Con una inversión de 10 millones de pesos, autoridades del estado de San Luis Potosí y del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, llevaron a cabo la inauguración de la unidad recreativa El Refugio, que se encuentra ubicada entre Avenida Libertad, Avenida de los Valles y Valle del Naranjo. Según refieren, los recursos para esta infraestructura provienen del Fondo Estatal y del Fondo de Fortalecimiento Municipal. Estas rehabilitaciones tienen el objetivo de fomentar el deporte, invertir en la salud, fortalecer los encuentros sociales y generar oportunidades deportivas a la población. Dicha unidad recreativa se construyó en una superficie de 3.620 metros cuadrados en la que se edificaron diferentes espacios, un módulo para diversas actividades, cancha de fútbol uruguayo, media cancha de básquetbol, trotapista, andadores peatonales, áreas de juegos, gimnasios y áreas para mascotas. Aunado a ello, también se llevaron a cabo trabajos de iluminación con postes metálicos y tecnología LED, que abonarán en materia de seguridad. Durante el evento de inauguración, las autoridades presentes afirmaron que se coordinarán esfuerzos para seguir con la apertura de este tipo de espacios y fortalecer el tejido social. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.